Oración de la noche de hoy domingo, 6 de marzo de 2022 Padre, en esta noche quiero presentar delante de ti toda mi alabanza y adoración. No quiero irme a dormir sin antes decirte que eres lo más importante para mí. Nada es más importante que tu amor. Por eso en esta noche quiero llenarme de ese amor, de tal manera que no haya espacio en mi ser y en mi vida en donde no estés. Úngeme con el poder de tu santo espíritu para que venga a llenarme de tu fortaleza. Derrama todos tus dones para que pueda luchar con confianza y fe. En esta noche mi corazón está firme y los problemas no me van a quitar el ánimo de continuar en pie. Señor, en esta noche te pido que tengas compasión de mí, pues te he fallado. Sé que eres misericordioso y compasivo, pues por mis acciones me he distanciado de ti y he roto mi amistad contigo. Por eso mi Señor, te pido que me perdones y me des la valentía para no dejarme llevar de nuevo por la tentación. Quiero permanecer firme en tu presencia. No permitas que flaqueen mis fuerzas y vuelva a caer en el camino. Padre, sé que me amas con un amor incondicional e infinito y es por eso que te alabo y te bendigo. Pues cada manifestación de tu amor en mi vida es una bendición para mí. Me alegra saberme amado por un amor incondicional lleno de esperanza. Padre Santo, te pido por todas aquellas personas que no encuentran un rumbo en la vida. Te pido por los que han perdido el sentido de su existencia y no luchan para llegar a la felicidad. Dales esperanza para que comprendan que no todo está perdido. Dales consuelo y fortaleza para que puedan salir de la oscuridad a la que están sometidos y que de tu mano puedan caminar a la salvación. Acepto de todo corazón todo lo que me has otorgado en esta vida. Acepto mi familia, mi situación personal y me acepto a mí mismo. Gracias, Señor, por la paz que experimento en mi corazón en esta noche. Ahora dormiré con total tranquilidad porque tú eres el guardián que nunca duerme. Mi roca, mi seguridad, en tus manos descanso en paz. Tengo el corazón y los brazos abiertos para ti, para que hagas de mí lo que necesites, para que me hagas un instrumento tuyo. Quiero esforzarme para ser una mejor persona. Quiero ser un ejemplo a seguir. Padre de amor, quiero también agradecerte por el amor que me has infundido en cada una de las actividades que he tenido hoy. Gracias por regalarme fuerza. Gracias por darme el aliento. Gracias por infundir vida en mi vida. Señor mío, que en ti estén mis motivaciones, planes, metas y objetivos. Para poder cumplirlas, en tu nombre, ya para tu gloria. Señor, sé que nada me puede separar de ti y que pase lo que pase, saldré adelante con tu ayuda. Quiero pedirte de manera especial que me des firmeza en el corazón, para no tenerle miedo a las decisiones que debo tomar. Gracias porque me cuidas y me proteges, por no dejarme solo en cada batalla. Sino también porque sales en mi defensa con valor y firmeza, me ayudas a luchar y me sostienes cuando voy a caer. Sé que me das este descanso para reparar mis fuerzas, para que el día de mañana siga dando la batalla en tu nombre. Amén.